Soledad Fandiño Soledad Fandiño habló de su polémico cruce con Laurita Fernández Las peleas del bailando suelen ser el condimento especial que genera más audiencia y más visualización en la prensa Eso es algo ya sabido y quienes participan del programa, suelen implementarlo Este año, la figura más polémica y con más cruces con los jurados del SOMACH es Lourdes Sánchez que se peleó con todas las mujeres, Laurita Fernández, Florencia Peña y hasta Pampita, durante sus reemplazos Sin embargo, el jueves a la noche hubo otra famosa que causó un revuelo importante, Soledad Fandiño La ex de René Pérez se enfrentó a Laurita y sorprendió a todos con su frase picante Luego de que la jurado le dijera que no necesitaba conocer en profundidad la carrera su carrera a quien definió como modelo, la ex de Nicolás Cabré, actual de la bailarina, disparó No, no soy modelo Bueno, chicos, nos informamos un poquito Y si no pregúntale a tu novio que me conoce muy bien Soledad parecía querer evitar los roces, es por eso que su respuesta dejó a todos anonadados Entrevistada por el ciclo Nosotros a la mañana, la bailarina explicó Me cansé, me cansé Siempre soy muy correcta, sonrío, trato de ponerle humor Me gusta venir acá, me llevo bien con la gente y la energía está buenísimo Entonces, trata de no escuchar a una persona que te tira palos y palos Después, llegas acá, el día que tenés que bailar en el duelo y te dicen Laurita dijo que no sabe a qué te dedicas Me cansé Cuando le pedí que me diera críticas constructivas, me contestó y bueno, si no entendiste te lo puedo repetir Eso no va, explicó muy indignada No te pido que seas mi fan, pero he escurrado, mínimamente un Google para saber qué hago Si no sabes, infórmate Seguí insistiendo con eso y le dije bueno, dormís todos los días al lado de alguien que me conoce Cerró haciendo referencia nuevamente a Cabré ¡Suscríbete al canal!